Lo que quiero decir es que la persona que ha sido violada la primera vez tiene tendencia a que la vuelvan a violar otra vez, como el que ha recibido bullying o ha recibido pues cualquier tipo de situaciones de estas. Si se da cuenta es desde los 11 hasta ahora ha habido toda mi vida violaciones. Vamos, que se repite mucho. ¿Y qué sucedió exactamente con ese recepcionista nocturno del hostal de Oporto? ¿Utilizó la violencia, me refiero, para poder entender un poco mejor cómo fue? Él me ofreció una Coca-Cola. A ver, voy a contar desde el principio. Yo iba con... Claro, esa persona tampoco... Bueno, ibas con otra persona, podemos dejarlo. Sí, porque tampoco... Yo iba con una persona, ¿vale? Esa persona iba para el norte de Portugal y yo pues me quedaba... Compartíamos su habitación, una de matrimonio, ¿vale? La que es doble. Y claro, ella se iba y yo pues para no pasar en el aeropuerto hasta que saliera el avión al día siguiente, que estaba a tantos kilómetros, pues me quedé en una habitación pequeña o sencilla. Me quedé en esa habitación, ¿vale? Se hizo así. Yo me quedé ahí y resulta que la puerta no cerraba en condiciones. O sea, vamos, que se podía abrir desde fuera. Yo me fui a cenar allí en Oporto. Allí en Oporto... Y con perdón, la mentalidad de allí es... La mujer a partir de las 10 de la noche ya es... A ver, ¿cómo lo digo? A partir de las 10 de la noche la mujer ya es ligera de cascos, ¿vale? No puede ir sola. El año 2012. O sea, una mentalidad pues... Atrasada, me refiero. Vamos, que yo aquí voy a las 10 de la noche y no me explico. Pero bueno, yo ahí respeto. Y nada, yo no vi nada que el hombre... No sé, no me... No sé, no me... No sé. No, mejor yo en esos momentos estaba tomando también antidepresivos, por el amor de mi madre... A lo mejor yo no me... No lo sé. Pero que yo no me di cuenta de que él iba con esas intenciones. Me ofreció una Coca-Cola. Yo fumo. Me dijo... Porque yo le pregunté. Y le dije... ¿Se puede fumar? Y me dijo... Sí, pero tienes que fumar en la azotea. Digo, vale. Pues nada. Dice, si quieres, te invito a una Coca-Cola. Y fumamos juntos. Y yo, bueno, vale. Yo ahí lo vi normal. No sé, es como si... A ver, Fernando, como si me dices, pues... Vamos a tomar una Coca-Cola y fumamos, ¿sabes? Yo lo veo lógico. Y nada. Yo me tomé la Coca-Cola. Y él me miraba mucho la Coca-Cola. Y digo... Y claro, yo ahí digo... Ay, a mí, ¿por qué me tienes que mirar cada vez que veo la Coca-Cola? No sé, es que es raro. Pero bueno, no le doy mucha importancia. Y resulta que al rato, pues como que hay cosas que... Será el subconsciente, no lo sé, no lo tengo bien claro ahí, ¿vale? Pero como que... Pues nada. Tomé la Coca-Cola y al rato empiezo a tener sueño. Cuando yo esa noche no había tomado ningún ansiolítico. Porque mi avión salía a las seis de la mañana. Para venirme para acá, para casa. Y nada. Tomé la Coca-Cola. Me entró el sueño. Y de pronto... Escucho... O sea, más que escuchar veo... Como que un ruido. O sea, no sé, una cosa extraña. Abro los ojos. Y él le salgo encima mía. Encima mía. Y haciendo de todo. Vamos. Penetración y todo. O sea, que realmente te despertaste con él ya desnudo y tú desnuda. Entiendo, ¿no? Sí. Sí. Y cuando eso acabó... Pues... Me duché lo peor que hice. Me duché con mucho miedo. Porque ahora estaba yo sola. Con mucho miedo. Me dijo... Te está esperando un taxi. Te lo voy a pagar yo. Digo, no hace falta que me lo... No hace falta que me pagues el taxi. Digo, ya me lo pago yo. No quiero nada tuyo. Yo lo que quería era irme de allí. Y me arrepentí no quedarme en el aeropuerto. ¿A qué te refieres con no quedarte en el aeropuerto? Porque mi avión salía a las seis de la mañana. ¿A las seis de la mañana? Creo que salía a las seis de la mañana. Te refieres a haber ido directamente al aeropuerto, ¿no? En lugar de hacer esa noche en el hostal. Ahí vemos que quizás aparezcan de nuevo esos pensamientos de culpa, ¿no? De decir, tendría que haber hecho esto como si realmente fuera tu responsabilidad, ¿no? En lo que sucedió. Pero tú no tenías otra manera, tú no tenías manera alguna de saber que eso iba a suceder. Por supuesto que no. Y lo peor que hice fue ducharme. Llegué aquí. Y en vez de ir a un centro de salud, al hospital o a la policía, me fui al cementerio. Porque quería... Requería de mi madre. O sea... Incluso ayer en Oporto, que hay policía y todo. Y... Que tenía ahí hasta incluso posibilidad de contarlo, pero... No, no me atreví. Quería venirme, quería... O sea... Y luego cuando vine aquí... Con la maleta y todo, me fui al cementerio a ver a mi madre. Que ha habido personas que se lo he comentado y me han dicho... Estás loca. Por haberlo que has hecho. Tenías que haberlo denunciado. Al final sí se denunció. Tarde, pero se denunció. Da igual, porque no me han creído. O sea... Tendría... Que en vez de ir al cementerio, tendría que haber ido al hospital. Vale, de acuerdo. Pero... En esos momentos estás en un estado de shock. Intentando... Analizar... O lo que... No sé. No sé cómo explicarlo. Analizarlo lo que sea. ¿Por qué ha pasado otra vez esto? O sea... Es que se está... Se repite. Y ya piensas... Y perdona que me salga ahora de contexto. Estoy haciendo de lo de desarrollo personal que lo he comentado antes. Ahora piensas y dices... ¿Qué es lo que está ocurriendo en mí para que me haya pasado todas esas violaciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mí para que me haya pasado todas esas violaciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mí para que me haya pasado todas esas violaciones? O sea... Al ser más... Al ser más... Al ser más susceptibles, más... Eso es pues como que... Para... Como para... Agresores, ¿vale? Te vean más... Porque claro, una vez que te violan... Te vuelves más chiquitito... Más indefenso... Más... Baja autoestima... Desconfianza... Etcétera...